Primero contarles que la empresa se dedica a venir acá a Posadas Misiones porque firmamos un acuerdo con el gobernador, que fue uno de los primeros gobernadores que creyó en nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un proyecto que tiene una inversión de 75 millones de dólares que al final del 2021 va a terminar con 28 aeronaves y 1.500 empleos directos. Con lo cual, bueno, acá estamos. Flybondi prometió venir en pocos meses y ya es realidad. ¿Cómo es el servicio? ¿Cómo va a ser el servicio en la provincia? El servicio en la provincia, nosotros tenemos varias rutas. Una es el Palomar-Posadas Misiones que va a empezar a partir de febrero con 7 frecuencias. Después las otras plataformas que tenemos son Córdoba y Mendoza que van directamente a Iguazú con 2 frecuencias diarias y se incorporan 2 frecuencias más, o sea 4 a partir de abril. A partir del segundo semestre del año 2018 vamos a volar Santiago de Chile desde Iguazú también. Esas son las frecuencias que tenemos hoy con el gobierno de Misiones. ¿Todos van a hacer vuelos low-cost? Todos son vuelos low-cost. El mismo modelo para vuelos locales o vuelos internacionales. ¿Con qué costos actuales, por ejemplo? No, hoy me atrevería a decirte que estamos pidiéndole al ministro Dietrich que saque la banda mínima. Hoy la banda mínima de un tramo de un vuelo a Posadas Misiones de Buenos Aires, estamos hablando de 1.100 pesos con impuestos. Nosotros estamos intentando ir al 50% de ese valor, el tramo. ¿Planean alguna ruta con Brasil? Por el momento no la tenemos desde Posadas Misiones, sí la tenemos desde Córdoba y sí la tenemos desde Mendoza. ¿Por qué Posadas no siendo un destino evidentemente turístico como los otros que tocan? No, Posadas en realidad porque vemos que en nuestro análisis de rentabilidad también Posadas es una ruta para explotarla tranquilamente. Hoy no está explotada la ruta y hoy a nivel Buenos Aires hay mucha gente del norte que toma micros 12, 14 horas, cuando por una hora, hora 20 estás con un precio razonable en tu lugar de destino. Recuerden esto, a ver, la frase que dice nuestro avión, la libertad de volar, nosotros estamos apuntando a que fuertemente viaje la familia, el estudiante, el que trabaja y siempre acuérdense de esta estadística, hoy en Argentina vuela solo el 7% del 93% de habitantes que hoy no vuelan. Nosotros estamos trabajando para ese 93% de habitantes que hoy no están volando. ¿Cuáles son los precios que se están manejando actualmente? No, nosotros estamos pidiendo que eliminen la banda mínima para directamente perforarla y ofrecer promociones a precios muy accesibles para el trabajador, para el estudiante, para la familia. ¿Hoy es el costo de 1.100 pesos un vuelo? No, ese es el costo de la banda mínima, hoy las aerolíneas convencionales no ofrecen el tramo de ese valor, es superior el valor.